Es una tragedia a la que están viviendo los coladores del barrio Obrero, aquí a un costado de la avenida La Marina, tratando por todos los medios de que el agua no ingrese a sus viviendas. Es un momento crítico, lo que está pasando, hagan por ti mismo, por ti mismo. Aparecida la avenida La Marina, y lamentablemente lo que está sucediendo con el puente Bajo Grado, ya estaba previsto, y lamentablemente ha sucedido. Río, Río, ya, después de... Bueno, vamos a ver, se va a salir hoy, ven. Hиваем, esta es hoy. Hagan por el techo para partes. Hagan por el techo. Vamos a dar lavaradora. Vamos a dar lavaradora. Gracias por ver el video.